Padre Estas cosas Si pasa el tiempo no perdona Hoy ya no estas aqui Solo recuerdos los que quedan Y una pistola tiró arriba que se quedo a la espera A gallas Que mi viejo demostraba Y esa plateada detonaba en el 2008 te perdí Esto sigue y seguirá pasando Y los logros de unares nadie va a superarlos Los consejos de mi viejo siempre llevaré presente Hoy utilizo su estrategia que en el rancho se vio siempre Y por las tierras michoacanas hace falta un valiente Y ahí le va saludo mi compa Junior Hasta úspero michoacán mi compa Seguro que si viejo Tucán, mano derecha de mi viejo Tus enseñanzas también llevo de reflejo y consejo La humildad siempre en la sangre La familia unida nunca nadie va a poder ganar Y les trago Debo ganas pa' corredarme Cuando a los lobos me aventaron Pero la pude librar Chacal, tus hijos te recuerdan Yo ni también el abuelo que ya son parte de la empresa Los consejos de mi viejo siempre llevaré presente Hoy utilizo su estrategia que en el rancho se vio siempre Y por las tierras michoacanas hace falta un valiente